muchas veces necesitamos abrir un programa en windows o abrir algún ejecutable y al hacerlo se abre y se cierra inmediatamente una posible solución es abrirlo desde cmd y voy a mostrarles cómo hacerlo fácilmente entonces vamos a buscar dónde está el programa o el ejecutable en este caso yo voy a hacer el ejemplo con este ejecutable que tengo por aquí punto exe y lo tengo en descargas pero vamos a abrir cmd vamos a inicios cmd es importante abrirlo como administrador entonces acá símbolo el sistema le damos clic derecho y ejecutar como administrador acá le damos clic en sí dando los permisos y aquí es donde vamos a hacer la magia entonces acá tengo el cmd y aquí voy a ir a la ruta entonces acá necesitamos entrar a la ruta donde está la aplicación o el ejecutable entonces en este caso como es este le voy a dar clic derecho se lean clic derecho a la aplicación o al ejecutable le dan clic en propiedades y aquí nos dice la ruta entonces por aquí está la ubicación entonces la vamos a copiar vamos a cmd antes de colocar la ruta vamos a colocar cd para decirle que nos envía esa ruta luego damos un espacio y lo pegamos entonces ahí ya tengo la ruta le damos clic en enter y aquí me envió a la ruta descargas que es donde está el ejecutable que yo quiero en ese momento se buscan el ejecutable o la aplicación y ahora vamos a copiar el archivo o el ejecutable que está aquí arriba entonces este es el nombre lo copio y ahora no vamos a colocar cd sino simplemente vamos a colocar ese nombre ya sea word o la aplicación que ustedes quieran lo pegan sin colocar cd simplemente pegan el archivo punto exe o el que vayan a ejecutar le dan clic en enter y aquí nos dice siguiente entonces yo no necesito ejecutarlo simplemente quería mostrarle a ustedes le dan clic depende como le salga así o no es porque ese ya es de una instalación y yo como ya lo tengo instalado pues no lo voy a instalar y de esta forma van a solucionar el problema cuando se abre y se cierra inmediatamente algún programa